Música Gracias. 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 Entonces, a ver, Alberto, una pregunta. ¿Qué aporta el trabajo en suma desde su punto de vista? ¿Recogida alguna cosa? Bueno, ¿ha recogido sus trabajos? Un menú en plan, con dicha de hacer, te vas a mandar y tienes una breve especie en el grupo, los que se cumplían con una borrada de grupos, no sé muy bien de qué punto podrían llegar antes de la fecha de la fecha, pero bueno, al menos yo lo quiero quedar como proyecto personal, afliando en el futuro y publicarlo guionismo. Y aparte, una conclusión a la que he llegado es que realmente hay bastantes grupos de rol progresivo, con influencias de rol progresivo en la actualidad. Incluso la marco más progresivo con Virata, que se ubican en los 60 o los 70 en Italia, pues irán teniendo manifestaciones de grupos italianos nuevos y teniendo un poco las mismas líneas. Yo no me conocía hasta donde iba a hacer ese trabajo, y sí me gustaría dar a conocer los otros, tanto rol progresivo actual, tanto español, tanto, no sé, las que están un poco más marginadas, y yo creo que mediante el grupo podría, al menos, no sé, dar oportunidades, a la gente que se interesa, porque que conozca, ¿no? Pues ya, bueno, un libro que me ha ayudado bastante, que se llama The Progresive Rock File, y puentes típicas sobre todo personales, pues ya he comentado, pues eso, Carlos Romeo es un escritor sobre el tema, es miembros de grupos de rol progresivo español, del grupo de rol progresivo azuliano. Aquí, pues, en investigación había entrevistas de Eduardo Baja y de Tecnicas, una serie de tipos de rol progresivo al que entrevisté, y, y nada, pues, me gustaría preguntar, por favor, a tener alguna pregunta. Bueno, el diseño ¿con qué lo has hecho? Pues el diseño todo con código. Es acerreno a ellos... Muy duro. Sí, muy duro. El FLAG se da en el programa de la Macronía FLAG... ... le gusta el áfiles muy duro... ...no me suelo... ...no... ...no me suelo... ...no me suelo... ...no me suelo... ...no me suelo... ...y por favor... ...haben bien, aquí haces el diseño... ...y ya... ...es buena, como un cerco... ...son tres lenguajes... ...el video de la S, para sonvia de colores... ...y acción script para... ...por atrás... ...que tiene un teléfono que utiliza... ...algué tiene un teléfono de gráfico para programar... ...así que le pongo en el correo... ...ya está, sí, algué tiene una pregunta... ...es un poco siguiente que es por ejemplo... ...bueno, bien... ...gracias. ...easy que está... ...sabes... ...lea... ...el... ...o del... ...es ese... ...el... ...el... Gracias.